Este es el negro que nos va a variar Chaua, Chaua y Leonardo Iriate Ya que el momento acepta tu derrota Hoy te dejaré con tu vida loca Ya no quiero más un beso de tu boca Y te acordarás de mí cuando otra toque mi piel La herida que dejaste en mí con el tiempo descuré Hoy me saqué la espinita, tú fuiste mala mujer Nena yo te quise tanto, pero no me valoraste Me cansé de tus mentiras, pero te equivocaste La mesa de la espinita, ahora tú me necesitas Ya yo no soy tu muñeco con el que te divertía La mesa de la espinita, ahora tú me necesitas La herida, Alberto, Sobrino y el Jorby Ricky Flow y Papu Iriarte Guanta Iriarte Y Leo Candeló Mauro el que produce Humildad y talento de calle Se metió, se pegó el tenor Fíjala, fíjala Date la vuelta, la espina saqué Y dejo Roma mía, te boté Te boté, te boté La espinita me saqué Date la vuelta, la espina saqué Y dejo Roma mía, te boté Te boté, te boté La espinita me saqué Aseño